Esto es simple, soy el oráculo, vi tu futuro y tiene un olor a culo Si ves oscuro a mi metáfora acudo, rata inoculo y como una genia doctora curó Canta al fenestomago, rima gourmet para el estomago Yo un mito hermano, tu un mito mano, tipo quemalo todo como un maldito piromano Tómame de la mano que aceleramos cerebelo, doy botala mula, voyme como tu cerebelo Te dejará dilatado mi rima que para menos, así casi como dopado por el rico caramelo Tanto tiempo tuve que estar abajo, en el estiércol como escarabajo Voy subiendo sin buscar atajos y ahora siento que la cáscara rago El tipo no son vulgar semidios, la rima lo vio y le dijo Semidios Historia de un amor loco, es un romántico, lo llamaban Sergio El rey lagarto sonando fuerte y hardcore, como funeral de nato Y mi hermano es de alto rango, con tanto flow que no caben un banco Vipira camisa, deja de ser sumisa, roba el vino en la misa Si te pilla el cura te mueven muy mal Vipira camisa, deja de ser sumisa, roba el vino en la misa Si te pilla el cura te irás super mal Equipos seducen, equipos seducen, el maldito rito puede verse buzzer Mi mito produce pan y con el loser yo te quito el hipo, ya lo ves Por un agujero de gusano preparado para que seres humanos vengan a ver a mi lado Como mi trastorno, solo lo cura el arte y con la trastorno Que no la locura en algo y ander, que, 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 no puede Que, 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 que intentes, tocarme Que intentes, no pueden Que intentes, tocarme Que, 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 que intentes, no pueden Por más que quieras, no me puedes tocar No pueden Por más que intentes, no me puedes tocar Tocarme Por más que quieras, no me puedes tocar No pueden Por más que intentes, no me pueden Voy al fondo, como una endoscopía Te deformo y te parto en dos copias Te informo y tuve un horrendo día Trastorno de una vida bien jodía Pero he cometido, me he cometido Y al contenido, me he contenido He cumplido, a cada cumplido Y le he escupido la cara cupido Y ahora ves al vez del abecedario Y de vez en vez, en vez idario Saludos a mi hermano de escenario Desde ley 20.000 Sí, Gese Mario No es fútbol, hermano, es va Pero has moonfall, va que vamos al bar Destinados a los destilados Alcoholizado nos verán llegar Ven racks, como el rey Midas Todo lo que toca lo convierte en rimas El faraón de la doble corona De chocolate y su rico genoma Tomás Naya como Supernova Un Super Saiy el coloso de Rodas Como Takamura te dejará en la lona Si entrena con osos, no como cosos de moda Y tira camisa, deja de ser sumisa Roba el vino en la misa Si te pilla el cura te puede ir muy mal Y tira camisa, deja de ser sumisa Roba el vino en la misa Si te pilla el cura te irá super mal Si no vivo lo describo, me siento miserable Por eso que cuando rimo dejo aquí miserable Ya no pueden evitar, verme levitar Quieren imitar, pero no podrán Soy inevitable Lama la carta como un mayor Tomo puro fau de menor Que ahora de mayor Tomo llega el batallón del futuro como John Conor Mas de la Guayor que de Nueva York Somos No pueden ¿Qué intentes? Tocarme ¿Qué intentes? No pueden ¿Qué intentes? Tocarme ¿Qué intentes? No pueden Por más que quieras no me puedes tocar No pueden Por más que intentes no me puedes tocar Tocarme Por más que quieras no me puedes tocar No pueden Por más que intentes no me pueden ¡Gracias por ver!